Hemos terminado la sesión de entrenamiento de hoy y he aprovechado antes de probarlo en la calle a montar el nuevo sillín que he comprado en Aliexpress y he cogido este sillín porque antes estaba usando el EC90 y ya veis que es un sillín muchísimo más corto y en el estudio biomecánico me hicieron adelantar el sillín dos centímetros hacia adelante respecto a la distancia que hay desde el centro del manillar al sillín y este sillín que es de 240 quedaba demasiado adelantado este es de 270 voy a ver qué tal me va seguiré probándolo tanto en interiores como en exteriores durante unos cuantos kilómetros para estar seguro de que es el sillín que necesito en mis salidas y ya os contaré si termina sustituyendo al que es mi sillín favorito que es este EC90 de Aliexpress